bueno queridos amigos viajeros seguimos conociendo el increíble y maravilloso país del perú ahora nos vamos a la ciudad de cusco y vamos a conocer una de las rutas más increíbles que tiene este país ustedes saben que nuestra maravilla es machu picchu pero para llegar a esta solamente se puede hacer de dos maneras un es caminando y la otra es por vía férrea es decir en viaje a tren por eso nuestra amiga lorena uribe nos va a explicar un poco sobre la ruta cusco machu picchu con el tren inca rey lorena cómo estás que nos puedes comentar sobre esta maravillosa ruta cusco machu picchu cómo estás pablo claro que sí como ya nos has comentado existen solamente dos formas de llegar a machu picchu una de ellas es el famoso camino inca que es caminando y la otra que es la más la más utilizada es por tren tenemos diferentes puntos de partida para esta ruta pueden ser saliendo desde cusco ciudad esta es una ruta que ha sido nuevamente habilitada hace muchos años que no se utilizaba estuvo cerrada esta estación durante más de 10 años hemos vuelto a habilitarla y ahora les estamos dando la posibilidad de salir desde el mismo centro de la ciudad a muy pocas cuadras del a tres cuadras de la plaza principal tenemos una estación la estación de san pedro desde ahí los pasajeros pueden tomar el tren y pueden partir en su viaje hacia machu picchu este este camino esta travesía dura cuatro horas hay qué bonito increíble cuéntame un poco sobre las vistas que puedes tener en esta ruta maravillosa en realidad es increíble esta ruta era muy conocida hace muchos años cuando cuando la gente tomaba la decisión de de partir desde cusco ciudad era pues hay un hay un camino que es muy muy conocido y muy bonito donde llegan hasta la cima de la ciudad de cusco a una hora del amanecer y se puede observar la salida del sol no es muy bonito esto se llama el zig zag van a van a van a poder tener una vista panorámica de toda la ciudad de cusco en pleno amanecer qué increíble lo que nos cuentas este lorena ese zig zag no se hacía hace mucho tiempo e incarrie el incarrie lo está haciendo nuevamente de verdad la felicito por toda la labor que están haciendo para que el turista realmente disfrute de su estancia en cusco y disfrute más más que todo la experiencia de viaje hacia machu picchu que definitivamente es única y que todo el mundo debería ser al menos una vez en la vida así que ya saben viajeros que para ir a machu picchu siempre pensando en inca rail y siempre preguntando en perú premium si o no lorena exactamente con perú premium de todas maneras para poder hacer este viaje ya tengo ganas de ir a chupichu y lorena nos vemos allá los espero los espero gracias chao